Siri, ¿dónde estás? Por acá Puedo hablar contigo a las 3 am Siri, ¿eres asesina? Lo soy Hola, yo soy Lara y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y el día de hoy, como ya leyeron el título Voy a estar haciendo un video muy diferente a lo que yo realmente hago en mi canal Y es como ya leyeron abajo Voy a estar hablando con Siri a las 3 de la mañana Todavía no son las 3, son la de 48 No se ve bien El punto es que son la de 48, falta poco para las 3 Y nada, yo voy a empezar a hacerle preguntas a Siri Porque se supone que Siri se pone rara cuando hablan con ella O le hacen preguntas a las 3 de la mañana, supuestamente Yo casi no creo en eso, por eso decidí hacerlo Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede Y nada, sigan viendo Antes de empezar, recuerden seguirme por todas mis redes sociales Que están apareciendo por acá, por la pantalla Especialmente por Instagram Y por allá estoy súper, súper, súper activa con ustedes Así que sí, pásense por allá Y recuerden que las personas que suban captura de pantalla O grabación de pantalla de este o de otro video que les guste Y lo suban a su Instagram taggeándome Yo los voy a estar subiendo a mi Instagram Los voy a estar stalpeando, siguiendo Y así, así que ya tú saben Denen para allá Y recuerda que si aún no formas parte de esta increíble familia Puedes unirte simplemente dándole click al botón ROLL Que aparece allá abajo que es totalmente gratis Ahora sí, ya estoy hablando demasiado Así que vamos a empezar con el video En realidad son las 2 y 50 No sé si se ve Son las 2 y 50 en realidad Yo no sé si hay que esperar Que den la 3 en punto al justo O si se puede hacer a la 3 y 1 A la 3 y 2 Tienen que ser obligatoriamente a la misma 3 Pero no sé Todavía no son las 3 de la mañana Pero vamos a esperar a ver Estoy viendo algo y como que me dando miedito Miedito, sí, ahorita no lo hago Ok, falta un minuto ya Son las 2 y 59 Yo no le voy a hacer preguntas como que muy Le voy a hacer preguntas normal Común y corriente Porque supuestamente que te responde raro O extraño o algo así O sea Yo le voy a hacer preguntas normal Común y corriente A ver cómo responde Según yo va a responder normal Porque en realidad yo vi varios videos O sea, no lo vi Simplemente lo vi de lejos Y no entré a ver Porque yo dije No, déjame yo hacer este video primero Y después yo veo el video de esa gente Porque ya Son las 3 y me vamos a poner Siri Hola Siri, ¿cómo estás? Bien, gracias por preguntar Normal ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué otra cosa le puedo preguntar? Siri, ¿cómo has pasado este día? Creo que no te entiendo Creo que no te entiendo Siri, ¿te sientes bien hoy? No puedo responderte a eso ¿Puedo ayudarte con alguna otra cosa? Siri, ¿dónde estás? Por acá ¿Por acá dónde? ¿Por acá dónde? Buena pregunta Le pregunto Siri, ¿crees en Dios? Todo eso es un misterio para mí Wow Muy profunda la Siri, mi amor En realidad no veo hasta ahora Algo misterioso Ni nada por el estilo Ella simplemente responde Normal ¿Qué otra pregunta le puedo hacer? Siri, ¿crees en cosas Estrañas? No tengo creencias Fina la Siri, mi amor Yo le voy a preguntar algo muy básico Y es que si ella es un robot Obviamente que es un robot Pero ajá Siri, ¿eres un robot? Bueno, no es por presumir Pero saqué un 8 en la prueba de Turing Qué fina Ay, pero ahí ¿Y la humildad? ¿Y la humildad? Le voy a preguntar algo Sobre hablar con ella de las 3 AM ¿Puedo hablar contigo a las 3 AM? Claro que sí Aquí estoy ¿Cómo te sientes? Bastante bien Ella responde normal Yo encuentro que ella responde normal Es que la gente es un meterio Porque la gente dice Que tú hablas a la 3 AM Que Siri se pone rara Que Siri A ver ¿Cómo le puedo preguntar? Porque si no Este video va a durar dos minutos Siri ¿Qué cosas te dan miedo? No tengo miedo a nada Ay, pero la Ay, pero que fin No Que fin No Algo básico Siri, ¿dónde vives? Vivo en la nube Que el viento no se lleva Ni cuando hay huracanes ¿Y qué nube es esa? Buena pregunta Buena pregunta Pero repóndeme Siri ¿Qué crees Sobre los humanos? No tengo una respuesta Para eso Dime si te puedo ayudar Con alguna otra cosa Ok, se la voy a formular De otra forma A ver si la entienden Siri ¿Qué opinas Sobre los humanos? No tengo una respuesta Para eso Dime si te puedo ayudar Con alguna otra cosa Ok, le voy a empezar A dar insultos A ver Siri Tú estás loca Solo quiero caerte bien ¿Por qué quieres caerme bien? Buena pregunta Siri Eres bruta No voy a contestar a eso Ok, yo se defiendo De una forma Ok, espérate Siri ¿Por qué te defiendes tanto? Creo que no entendí bien ¿Tú eres solda, Siri? Lo soy Siri ¿Quién te gusta? No tengo una respuesta Para eso Dime si te puedo ayudar Con alguna otra cosa Siri ¿Tú haces pupú? Para mí es una simple Cuestión de entrada y salida ¿Cómo de entrada y salida? What the fuck Siri ¿Cuál Dime Te escucho Pero déjame hablar ¿Cuál es tu fruta favorita? No tengo una respuesta Para eso ¿Te puedo ayudar Con alguna otra cosa? No Ok Siri ¿Has matado a alguna persona? No sé ¿Qué significa eso? Si quieres Puedo buscar Ve que bruta Ve que bruta Siri ¿Has matado a alguna persona? En internet No Siri ¿Eres asesina? Lo soy En realidad Se escucha como afirmación Pero lo dijo como pregunta Miren Una pregunta Pero se escucha como afirmación Bueno Siri ¿Te gustan los niños? No tengo una respuesta Para eso Dime si te puedo ayudar Con alguna otra cosa Siri ¿Vendrías a mi casa? Creo que no te entiendo Diable Pero que lo Es loca Es solda Bruta ¿Vendrías a mi casa? Creo que no te entiendo ¿En qué idioma Tú hablas? Buena pregunta Diable Pero Dios mío Esto fue un epic fail Esto fue un epic fail ¿Por qué la gente Hace tanto show? Si tú Por eso es que a mí Este tipo de video Yo nunca lo creo Y que siempre hay la gente Actuando detrás De los videos Pero señores Esta es la realidad Yo no voy a editar este video No voy a poner cosas falsas En este video Lo que ustedes están viendo Ahora mismo Eso es lo que está pasando Justamente ahora Que yo estoy grabando este video Nada raro Ay, dije que le salió una sombra Ay, dije que le salió una cosita Y miren Yo tengo 7 minutos Hablando con Siri 7 minutos Y Siri responde Normal Vamos a preguntarle Un par de cositas más A ver Siri, ¿Te gusta la sangre? No tengo una respuesta Para eso Dime si te puedo ayudar Con alguna otra cosa Siri, ¿Quién te creo? Creo que soy fruto De un momento De inspiración Durante Un buen paseo A pie Wow Yo no te pregunté Cómo No te pregunté Cuál fue la inspiración Yo te pregunté ¿Quién? Ok Siri, ¿Quién es tu dueño? Creo que este iPhone Es de mi número Siri, ¿Eres asesina? Lo soy Lo que me da Es que se escucha Como que si ella lo está Diciendo como una afirmación Y realmente no es una afirmación Ella lo está haciendo De un modo de pregunta Siri, ¿Cómo duermes? Yo no necesito dormir mucho Pero gracias por interesarte Por mí Le voy a preguntar una Que todo el mundo le pregunta Pero ajá Siri, ¿Quieres ser mi novia? No, gracias Dime si hay otra cosa En la que te pueda ayudar Me han bateado Me han bateado Yo creo que ya Yo no lo voy a preguntar Porque ya yo voy para 10 minutos Ya son las 3 y 10 No, ya son las 3 y 10 Yo voy a decir Son las 3 y 10 Y realmente nos ha pasado Nada raro Nada extraño Ella responde normal Como un corriente Como responde a cualquier hora del día Como responde a las 12 Como responde a las 1 Como responde a las 3 En realidad Por eso yo quise hacer este video Porque yo sé que muchos de esos videos Son falsos Y la gente simplemente Quiere ganar visita Si esa es su forma De ganar visita Felicidades Bien por ello Realmente yo no tengo Por qué meterme en eso Pero ajá El punto es Que no es bueno Llevarse por todo Lo que aparece en internet Que diga esto Que diga lo otro Primero hay que investigarle Porque realmente yo vi Yo vi eso en internet Y yo dije Déjame hacer esto Para ver si es verdad Porque yo no creo En ese tipo de cosas Pero si ustedes quieren Si ustedes quieren Tal vez fue a mí Que no me funcionó Yo no sé Si ustedes quieren Ustedes se ponen a las 3 De la mañana Habla con Siri Y ustedes me dejan saber Si les funciona Pero a mí Normal Si me hablo Normal Normalito Y eso que al principio Yo tenía como un chingo Miedito Porque yo soy media pendeja Pero Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que en serio Les haya gustado En serio Espero que les haya gustado Y que si fue así No olviden de darle like Recuerden pasarse por mi Instagram Porque por allá Les doy mucho 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 Amor Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y que si fue así No olviden de darle like Les suscribirse En el video de botón Que aparece abajo Que es totalmente gratis Y me deberían un montón Eso ha sido todo Por el video de hoy Recuerda que todos los días Tienes una nueva oportunidad Para alcanzar tus metas Nos vemos la próxima Bye Chau Chau